Mirá, eras una beba hermosísima. Naciste con 2,900 kilos a las 2 y 13 minutos de la madrugada. Mira, mira, mira. Aquí estás conmigo. Claro que aquí yo tenía 20 años menos. Y aquí estás con tu papá, tu mamá y Magdalena. Siempre la misma sonrisa. En los 15 años que no estuviste en casa, yo escuché esta melodía cada noche. Tal vez porque me imaginaba que estabas conmigo. Claro, tú no puedes recordarla porque no la escuchas, pero de la cajita sí te acuerdas, ¿no? ¿Y de la bailarina? Ahora quiero que veas algo. ¿Ves? Eres Magui. Tú y Magui son hermanas. No, no puedes seguir negándolo, mi tesoro. Ahora, por favor. Por favor, vengan conmigo. No, 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 no podemos robar el diamante en la fiesta. Si cortamos la luz, se enciende inmediatamente el generador. 20 segundos después. Por eso. No, no, mejor nos olvidamos de la gorda, del diamante. No, no nos olvidamos nada. Tenemos 20 segundos, Sebastián. 20. Aquí... Aquí dormía tu padre cuando era soltero. Nadie ocupó este cuarto desde que él se marchó con tu mamá. Durante unos años, yo lo mantuve intacto. Como si esperara que algún día volviera. Así somos las madres. Estoy decorando este cuarto para ti. Quiero que este sea tu dormitorio, Camila. Este es tu lugar, mi chiquita. Este es tu lugar. ¿Eh? ¿Qué tal los preparativos para la fiesta? No, no me hable de ese tema que ya estoy harto. ¡Ay, Noel! No soporto más a mi mujercita. Todo el día hablando del aniversario, ¿me entiendes? Te envidio, viejo. Si viene lo que es la mía. Mi Dios, qué aburrida es. Yo jamás se le ocurriría una cosa así. Yo creo que la idea de la fiesta es genial. Ay, ¿ves? Debería ser como tu amiguito. No me rompas. Si no estás de acuerdo de tener una esposa como Felicia, yo me la llevo y listo. Te la regalo con bonito y todo. ¡Ay, Víctor! Por fin vamos a poder concretar nuestro sueño. No digas eso, Felicia. Que Noel va a creer que es un cornudo, por Dios. Hola, Maricarmen. Qué bonita estás hoy, ¿eh? Simpática la nena, ¿no? Siempre tan sociable. Hola a todos. Bueno, parece que no solo Maricarmen sabe saludar. Gallega, me tienes podrido con eso del ronquido. Lo tardo. Pero no puede ser, esta mujer. Ahora se me dio por decir que si ronco me muero. Gotardo, quiero que midas exacto, exacto los segundos entre el corte de luz y el funcionamiento del generador. Nunca, nunca vi una persona más terca que la vida. Pero, ¿me escuchaste lo que te dije, Gotardo? No. Quiero que midas exactamente cuánto tarda en prenderse el generador eléctrico. Bueno, pero para eso tengo que cortar la luz. ¿Y? ¿Quieres volver a verlas? Sí. Ah, dice si se la puede prestar. Es tuya, mi amor. Es tuya. Gracias. Mari Carmen, nena. Nena. La nena me está ayudando con las invitaciones para la fiesta. Es una secretaria perfecta. Deberías tenerla en cuenta para la empresa. Sí, justo, justo. Lo que pasa es que tú eres un machista y quieres a tu lado al inútil de tu hijo. Sin darte cuenta que la nena es mucho más eficiente, querido. Mamá, yo no quiero trabajar con papá. Ay, Manuel. Me imagino que no serás una guapiesta si vas a estar en la fiesta aniversario de tu padre, ¿no? Va a ser un gusto, Felicia. Por supuesto que voy a estar. Hola, hija. Hola. Hola. ¿Dónde estabas? Manuel, yo... No voy a permitir que te ríes en mi propia cara. ¿Con quién estuviste? Ay, con nadie. No me mientas, Rosario, por favor. ¿Con quién estuviste? Pero, Manuel... No, tienes un amante. A ver, Rosario, quiero la verdad. Tienes un amante. Ay, basta, Manuel. No hinches. ¿Ves? Exactamente eso haces cuando yo me atraso. Hincharme. ¿Te das cuenta? Lo que faltaba. Él le hace cenas a ella para disimular sus chanchullos. ¿Gottardo? ¿Qué pasó, Gottardo? No lo sé, señor. ¿No tenías un generador eléctrico? Sí, pero está en emprender. Eso es lo que pasa. Ay, Dios. Bueno. ¿Qué es esto? Magia. Esto es... Magia.